Liad, dosificadoras por peso y sistemas de control. PelletSafe es un dosificador gravimétrico de alimentación central. El sistema fue diseñado para ser utilizado con múltiples materias primas y máquinas de tratamiento, proporcionando a la fábrica una completa solución. En lugar del método manual, el cual requiere mucho tiempo de preparación y es inexacto, en lugar de innumerables mezcladores por lotes costosos repartidos a lo largo de la fábrica que requieren constante atención, Liad se complace en anunciar la solución definitiva, el PelletSafe. PelletSafe es un sistema totalmente modular, especialmente diseñado y adaptado para satisfacer las necesidades del cliente. El sistema de PelletSafe consiste en tolvas de materias primas, una tolva de pesaje, un mezclador, un repartidor para el material mezclado, el cual es almacenado en diversas tolvas. Por medio de un sistema de alimentación centralizado, combinado con el software de control innovador, el sistema PelletSafe es capaz de pesar y preparar la mezcla precisa que se requiere y el transporte a cada una de las máquinas de producción de acuerdo a cada receta y orden de trabajo. En la parte superior del sistema PelletSafe se encuentran las tolvas de materia prima, una tolva para cada tipo de material. Estas tolvas de retención contienen hasta 12 diferentes materias primas. El sistema de vacío llena automáticamente las tolvas directamente desde los hilos de materias primas. El sistema de vacío se compone de bomba de vacío de grana cáncer, un filtro central, válvulas y tuberías, todo administrado por el sistema LIAD y por intermedio del sofisticado control. En la base del sistema PelletSafe son los contenedores que contienen las mezclas preparadas de materia prima, hasta 50 contenedores, cada uno con la mezcla preparada para una máquina específica. Es posible de alimentar hasta 50 diferentes máquinas. Cuando el nivel de materia prima en el contenedor cae por debajo de la altura del sensor, PelletSafe comienza la preparación de un lote adicional de material para su máquina designada, de acuerdo con receta específica para tal máquina. Cada ingrediente se descarga a su vez de su tolva intermedia específica. Los ingredientes se vierten en la tolva de pesaje, el cual está equipado con tres células de carga colgantes. El control del PelletSafe determina la combinación de ingredientes, receta, para cada una de las máquinas de producción. La cantidad relativa de cada componente se deriva de esta receta predefinida. Después de cada componente ha sido pesado y el lote está listo para mezclar, se deposita por la tolva de pesaje en un potente mezclador donde se transforma en un lote homogéneo. Al mismo tiempo, el distribuidor, que puede girar 360 grados, se asienta sobre la correspondiente tolva que transfiere el producto mezclado a la correspondiente máquina. Cuando la mezcla está lista, el producto es transferido al alimentador que se encuentra sobre cada máquina. Ahora, la máquina está alimentada y lista para seguir trabajando. Por intermedio de una señal obtenida del control, el sistema de vacío transporta la dosis a la requerida máquina. La receta se completa con el dosificador ColorSafe, que añade el Master Bench o aditivo, precisamente de acuerdo con el porcentaje establecido en la receta. El transporte de las materias primas de los hilos de almacenamiento a través del sistema PelletSafe es totalmente automático sin necesidad de intervención humana. El control de PelletSafe incluye un sofisticado programa que permite el control de la materia prima con su misión y formulación para la planta entera. El programa permite el completo control del PelletSafe. El sistema PelletSafe fácilmente con el sistema de gestión de la producción del piso, de tal manera que el sistema de gestión puede controlar y comunicarse con el sistema del PelletSafe, incluyendo el sistema centralizado de material de transporte y las unidades de dosificación ColorSafe. Si no hay ningún sistema de gestión que está en su lugar, entonces el software de monitoreo del IADVUE puede controlar el PelletSafe, gestión de recetas y controlar el consumo de material por el intermedio de un PC normal. PelletSafe reduce significativamente los costos de instalación en comparación con sistemas de dosificadores similares. Permite el uso de hasta 12 materias primas por la fórmula y se puede alimentar simultáneamente hasta 50 máquinas de moldeo por inyección, extrusión o máquinas de moldeo por soplado. Proporciona una solución única e integral para todo tipo de máquinas de producción, grandes y pequeñas. Ofrece una mayor precisión o movilidad de lotes. Tiene un sofisticado software de control de la asignación de la formulación y mezcla. Elimina la necesidad de intervención manual para cambiar de trabajo. Central de recogida sencilla y fiable de datos, permite realizar un seguimiento de todos los materiales para cada trabajo. Tiene una estructura sencilla y robusta, con pocas piezas móviles en comparación con los sistemas convencionales.